Hola, buenos días. Hoy ha salido un día lluvioso y un poquito gris y triste, pero no va a ser así. Hoy es para mí un día muy especial, es mi cumple y además os voy a enseñar un modelo con mucho colorido para este otoño e invierno. Mirad, es un modelo de Múnich. Mirad qué chula. Es el modelo Versus Brasil 41. ¿Qué me decís? Es súper chula. Viene en amarillo, el loguito de Múnich en verde y aquí la bandera de Brasil. Es muy, muy chula. Es una zapatilla de hombre que nos ha entrado de la talla 40 a la 45, pero yo me la he puesto para enseñaros cómo queda puesta. Mirad qué chula. ¿Qué os parece? Es muy, muy bonita, ¿vale? Y muy llamativa. Y nada, y sobre todo, deciros que no hay días tristes si ponemos unas zapatillas de colores. En izapatillas.com podrás ver los modelos que tenemos. Venga, ¡animaros! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!